Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Nails En esta ocasión les traigo un diseño en tonos verde esmeralda Espero que les gusten y vamos a estar utilizando también otros acrílicos de Fantasy Nails Uno es de la colección Spring y la otra es de la colección Unicornio Aquí les muestro mi pincel que es número 10 con LISC y pelo natural Y pues vamos a empezar la aplicación Aquí estamos en el dedo del anillo Que esta uña la vamos a hacer toda la base con este tono de la colección Unicornio Y la vamos a difuminar hacia punta Aquí como pudieron ver estaba siguiendo el área de cutícula y estoy retirando excesos Que me pudieron haber quedado en el área de cutícula Después vamos a poner otra en área de peralte y la vamos a difuminar ligeramente hacia cutícula Después barriéndola hacia punta Estas uñas son estileto La verdad no he limado Yo cada vez que voy a hacer un diseño no limo el tip antes de empezar la aplicación Lo limo ya cuando ya haya terminado la aplicación para ahorrar tiempo Aquí en la pura punta puse el acrílico de la colección No, la unicornio no, de la spring Perdón, en el color rosa Bueno, en este dedo del medio, perdón Voy a estar poniendo este tono de acrílico que es el verde esmeralda Aunque aquí parece azulito Ahorita aquí en la cámara se aprecia como azul Es un tono verde esmeralda Y este lo vamos a difuminar en toda la base Aquí vamos a poner otra perla en área de cutícula Recuerden que siempre que vayan a utilizar colores pigmentados Como en este caso Hay que ponerse una capita de acrílico cristalino Para cubrirse la cama de la uña y no se llegue a pigmentar Eso es un consejo que les doy Para que no se les llegue a pigmentar su uña natural Bueno, aquí en la punta puse el color rosita de la colección spring Y le voy a poner un poquito más de la colección unicornio Este solamente va a ser difuminado de punta hacia cutícula Pero solamente llega el difuminado hasta el área de peralte Aquí de igual manera empezamos en el dedo índice Con una perla de área de peralte o tensión como la quieran llamar Aquí lo que estoy haciendo es sellar con mi punta Cada perla que pongo la voy sellando con la punta Y después aplico una última perla de este hermoso color en área de cutícula Y de igual manera la voy empujando hasta llegar casi a esta cutícula No pegado a la piel, solamente llegar casi casi a esta cutícula Y después lo barro o lo difumino hacia punta Ahí le puse otra perlita porque me había faltado Y vamos a hacer lo mismo de punta hacia cutícula Difuminándole los tonos de la colección unicornio y de la colección spring Este es el de la colección spring que es un traslúcido pero la verdad tiene unos destellos hermosos Y se me hizo muy apropiado para este tono de color Para combinarlos más bien Bueno aquí ya les muestro que ya terminamos la aplicación Y aquí ya vamos a empezar a encapsular Un consejo que les doy es que cuando pongamos un color o un tono muy pigmentado Hay que mojar nuestro pincel y humedecer la base Para que no se nos hagan burbujas al momento de encapsular Y nos de una transparencia lo mejor posible Vamos a difuminar la perla hacia cutícula Recuerden que yo siempre empiezo por el área de peralte Siempre me gusta a mi empezar por esa área Ya que esa área es la que tiene que llevar un poquito más de soporte Y ya después aquí pongo la perla en área de cutícula Que aquí debe de ir más delgada Y la difumino hacia punta Y por último termino aquí Poniendo una perla más pequeña en área de punta Y la difuminamos un poco hacia área de cutícula Aquí ya encapsulé Y aquí ya limé y pulí Esa resina que les enseñé la compré en Walmart Y aquí vamos a empezar a pegar algunos cristalitos Un cristalito de número 20 Y ahí los demás van a ser el número 8 y número 5 Ya ven que yo uso casi siempre esos tamaños de cristales Y los vamos a pegar indistintamente No tienen una secuencia ni nada por el estilo Solamente los vamos a ir pegando como nos guste O como creamos que se vean más bonitos Aquí vamos a pegar puro cristalito del número 8 y número 5 En diferentes partes también Solamente para darle así como que Pues diferencia una diferencia Y secuencia de cómo acomodar las piedritas De igual manera en esta Y ya casi se termina el video Así que los invito a que se suscriban Si no están suscritos Y cuando se suscriban Le den clic a la campanita Para que cada vez que yo suba un video Les lleguen las notificaciones Y no se pierdan ninguno de mis videos Y piensen que me les voy por mucho tiempo Así que cliquen esa campanita Para que les lleguen las notificaciones Recuerden que voy a estar haciendo colaboraciones Con todas aquellas chicas que me lo pidan Y pues me manden un mensaje por Facebook Un inbox Y yo les estaré contestando Para hacer sus colaboraciones Aquí les enseñé el gel de Fantasy Neos Y aquí estamos poniéndolo Aplicándolo en la uña Rodeando las piedritas Para que no pierdan su brillo natural Pues bueno Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Soy su amigo Diboneos Ese es el resultado Esperando que les haya gustado De todo corazón Regálenme un like Si les ha gustado el diseño Déjenme sus comentarios Sus peticiones Que yo tarde o temprano Se las estaré subiendo Pues bueno Espero Espero que tengan éxito En todo, todo, todo Lo que hagan Y nos vemos en un próximo video Chayito